...nacional, goceador, méxico, peruana... ...no está arriba, sin que no... ...pob... ...stop... ...brain... ...manda de manera... ...que muchos alumnos que tiene aquí, está en el otro lugar también... ...que la espera de que el suelo pueda hacer, así que la toma ahí... ...así como con Pablo de Miranda también... ...y empieza a ver... ...pasa el primer rato... ...a esta goceadora... que les encerrará las grandes returas ahí están escuchando su gancho ya venía para eso que se encuentra en la cuerda con el ritmo de la gancho por donde quiera se recomienda que se respira en la cuerda con esa cuerda aunque están en la indaga participando del peligro que reciba un golpe medio y dentro un mal de las cuerdas y que tenga cabecera como yo cuando se puede pegar con el galito como da con el brazo y su brazo eso ya maneja todo y eso ya combina y y y y y y y y y ¡Cop! ¡Cop! José Luis, no dejes que te puse José Luis, hay más peso ahí que no te puse ¡Saltos, alejas! ¡Saltos, alejas! ¡Saltos, alejas! ¡Saltos, alejas! ¡Flagriláteros, 6 por 6! ¡Cop! ¡Está más pesado, Hugo! ¡Cop! ¡Cop! ¡Está más pesado, ya es! ¡Cero carrera, dice! ¡Cop! 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 Cuando me parece el túbaño en las peleas ¡Van a seguir! ¡Vamos a tratar de descargar un pecho aquí para tenerla enterrado en la azotea ¡Esto! ¡Date! Toma, vamos a la carrera bien característica del boxeo en la tarde De Relaxing, sal Ba Corporation ¡Cop! ¡Cop! ¡Cono sale Mo! ¡Hay que hacerlo! Estoy没 하� usada ¡Abajo! ¡Abajo! Ahora, el pueblo dicen que parezca la música, que la pareja a la pica. ¡Ya vea! ¡Ya vea! Porque si quieren dar la vuelta, a ver cómo son en desecho. ¡Puntitas! 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 ¡Hijo! ¡Ya veanle! ¡Ya veanle! ¡Mételes ya! ¡No viene, Sante! Recomiendo. Los pies de puntitas. Y recargarlo con todo. ¡Bien, bien papá! ¡No te cierres! No te cierres. ¡No te cierres! ¡No te cierres! ¡Ya veanle! ¡Ya veanle! ¡Ya veanle! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muy bien, Sebastián! ¡Derecha! ¡Ya veanle! ¡Ya! 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 las que javas que les que los controlen la que ya no viene ope 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 presionara osepe 10 segundos venga abajo porsionara 10 segundos porsionara 10 segundos porsionara la campana la campana la campana la campana porsionara cintura 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 jose luis cuando sales hijo presiona con combinaciones jose luis presiona con combinaciones hijo no me sentamos aportes bueno que espera pues combina Combinaciones y velocidad, José Luis. Ya te cerraste. Combinaciones, comiendan a José Luis. ¡Héchale, José! ¡Muy activo, José Luis! ¡Espresiona, hombre! ¡Combina ya! ¡Presiona, José Luis! ¡Presiona, hombre! ¡Presiona, hombre! ¡Sigue, dos! ¡Sigue! ¡Allá, pata! ¡Jose! ¡Presiona y brata! ¡Mira, ven! ¡Vamos! ¡Ya, pégatele, pégatele, pégatele! ¡Vamos, venga! ¡Ya, pata! ¡Ay, pata! ¡No se me golpe! ¡No se me parara! Ey, por eso es Tommy, para atrás, no te esperes. ¡Fuck! ¿Qué fue lo que te enseñó? ¡Vámonos! ¡Ya, ya fue! ¡Rájale! ¡Rájale! ¡Suéltale, córrela! ¡Sí! ¡Ya se me está! ¡Sí, ahora comillas! ¡Mirá, comillas! ¡Mirá, comillas! ¡Mirá, comillas! ¡Mirá, comillas! ¡Diez, segundos! ¡Stop! ¡Sorry, digamos! ¡Repistas, dentro de la Dominicana, que les dejaba una campanita, que empezó a estar aquí llamentando nosotros. ¡A ver! ¡Profesor, por favor! ¡Ah, se le son, se le! ¡A ver, les tienes que dibujar la palestra! ¡No, que se calle! ¡Que se haga! ¡Apaga el micrófono! 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 ¡Apaga el micrófono!